Siento que te necesito y tu andas ya como si nada Ya tal parece que ya te olvidaste, que tu dormías aquí en mi almohada Recuerdo que tu me dijiste, que tu andabas muy ilusionada Que yo era lo mejor en tu vida, que por nada en el mundo cambiaba Pues ya veo que la historia se ha escrito ya, tu lo vuelves en mi cama Y de las noches de pasión que te robé, ahorita ya no queda nada Pues tal parece de quien yo me enamoré, era una muñeca falsa Ahora vienes arrepentida, diciendo que te equivocaste Que todavía me llevas en tu vida, pues lo siento pero llegaste tarde Las cosas ya tienen su tiempo, pero el tuyo ya te lo acabaste Pues yo pienso que hoy hay que buscarle, quien te aguante pero en otra parte Recuerdo que tu me dijiste, que tu andabas muy ilusionada Que yo era lo mejor en tu vida, que por nada en el mundo cambiaba Pues ya veo que la historia se ha escrito ya, tu lo vuelves en mi cama Y de las noches de pasión que te robé, ahorita ya no queda nada Pues tal parece de quien yo me enamoré, era una muñeca falsa